Estamos ya por largar las inscripciones de los cursos cuatrimestrales del punto digital, que serían los cursos de operador básico, operador avanzado, diseño gráfico y tenemos la novedad de este año de operador básico para adultos mayores. Bueno, los cursos tendríamos dos turnos, tanto en la mañana como en el turno tarde. Las inscripciones serían el día 4 de marzo de 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía con cupo limitado y en el turno tarde sería de 15 a 19 horas también con cupo limitado. ¿Cuáles son los requisitos para poder participar de estos cursos? Fotocopia de documentos y que venga presencial y es uno por persona por el banco. No tiene ningún costo, así que queremos que vengan todos para que aprendan y arrancar bien este cuatrimestre. Gracias al intendente y se pudo continuar con estos cursos y después de este cuatrimestre vamos a continuar hasta diciembre ya con lo que sería la segunda etapa y vamos a seguir continuando todo el año.